Hoy me voy de viaje y se me nota Pues llevo una maleta que va que explota La gente me pregunta al ver mi maletota ¿Para dónde la llevo? La llevo para Dota Para Dota Para Dota ¿Para dónde la llevo? La llevo para Dota Para Dota Para Dota Para Dota Para Dota Para Dota ¿Para dónde la llevo? Para Dota Para Dota Para Dota Para Dota O yo me voy de viaje voy para Santa María Y llevo mucha ropa pues no voy por solo un día La gente me ve raro por la maletota mía No comprende que yo en Dota hasta un mes me quedaría Necesito quitarme el estrés de San José Sentarme en la montaña pa' tomarme un buen café Y si alguien me pregunta pa' dónde la lleva usted Con mucha buena vibra pues yo le responderé La llevo para Dota Para Dota Para Dota Para Dota Para Dota La llevo para Dota Para Dota Para Dota ¿Para dónde la llevo? Paradota, 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 paradota Ya se hizo de noche y la vara saca chete La gente es buena, vibra, aquí la fiesta sí promete Todo el mundo en lo suyo, con gustas nadie se mete Solamente se la pegan desde las nueve a las siete Nadie se achanta, todos se echan palante Las mujeres bailan y me piden que cante Hoy la fiesta sigue hasta que el cuerpo aguante Y si me agarra tarde, pues la gringa me da chante Si me agarra tarde, pues la gringa me dañante Si me agarra tarde, pues la gringa me dañante Si me agarra tarde, pues la gringa me da chante La llevo para dota, para dota, para dota, para dota ¿Para dónde la llevo? La llevo para dota, para dota, para dota, para dota, para dota ¿Para dónde la llevo? Para dota, para dota, para dota, para dota, para dota Gracias por ver el video